Max Lieberman, ese gran exponente del impresionismo alemán, fue de esos rebeldes que procuró, por todas las formas posibles, ayornar, modernizar, actualizar la pintura en Alemania. Ahora, sus inicios tienen mucho que ver con el naturalismo y con un realismo feroz, focalizado en el mundo rural, que le valió muchísimas críticas. Finalmente, encuentra el espacio para la luz y para el color. Hoy vamos a entrar a las principales características del impresionismo alemán a través de su figura. Les doy la bienvenida a un nuevo viernes y hoy para abordar un tema novedoso en el canal. Ustedes saben que, más allá de que siempre uno recurre a los hits que tantos nos gustan, es bueno incorporar nuevas temáticas y también, de esa manera, profundizar, ampliar y complejizar el mundo de la pintura. Ni hablar en el siglo XIX. Un poco producto de la entrada que hice hace pocas semanas sobre Watt Müller, que por cierto fue muy bien recibida y se los agradezco. Decidí ampliar un poquito el panorama, ya que en ese momento hablamos de Austria, y correrme un poco hacia lo que fue el movimiento impresionista en Alemania. Sobre todo porque el impresionismo, a partir de su propuesta formal, me refiero a la cosa técnica, excede las propuestas con las que nace en París en cuanto a su temática, y será interpretado, adaptado, tomado para recuperar distintos intereses en el campo del arte. Por ejemplo, en América, el impresionismo estuvo mucho más al servicio de los Estados-Nación. Esto es todo otro tema que podríamos desarrollar, por supuesto, en una futura entrada si le resulta de interés. En el caso de Alemania, el impresionismo tiene un discurrir muy, muy especial y muy distinto a lo que fue en Francia, la cuna del impresionismo. Y la figura de Max Lieberman nos va a servir para entender este camino. Porque de alguna manera su trayectoria refleja cada uno de estos pasos que da Alemania hacia la adopción del impresionismo. A ver, el impresionismo alemán nace, como ya se imaginarán, por oposición a las academias, por oposición al arte academicista que todo lo pregnaba. Por supuesto, la pintura académica era auspiciada, era patrocinada por el Estado. Algo que dará espacio a una serie de anécdotas muy interesantes que vamos a ir recuperando. Este rol del Estado en el auspicio de la pintura académica será preponderante, y los artistas que quieren luchar para modernizar la pintura realmente lo van a tener difícil. Es así que situamos al impresionismo como relativamente triunfante en Alemania prácticamente a inicios del siglo XX. Últimos 5 o 6 años del siglo XIX, es decir, muy tardío, por decirlo de alguna forma. Cierto es que todavía el impresionismo existía aún en Francia, ¿no? Tendrá muy pocos años de desarrollo o de auge, podríamos decirlo, porque rápidamente viene a las vanguardias, viene el expresionismo. Y ahí tenemos otra serie de anécdotas muy interesantes. ¿Por qué uno dice que el impresionismo es aceptado tardíamente en la sociedad alemana? Bueno, porque sus artistas tampoco estaban muy embuidos de estas temáticas. A ver, las relaciones entre Francia y Alemania, ¿no? Ya sabemos que históricamente nunca fueron buenas. Y si hablamos del siglo XIX, yo diría que casi pésimas. Es decir, no había un intercambio artístico muy fluido entre estos países. Los artistas alemanes no tenían mayor interés en ir a ver las exposiciones de París. Incluso, a la inversa, las pocas exposiciones que se programaron de los artistas impresionistas franceses en Alemania fueron víctimas de protestas. Sobre todo porque, bueno, el impresionismo era como la pintura nacional francesa, ¿no? Y ya sabemos, los nacionalismos. En esos mismos periodos, quizás un poquito antes, bueno, Gustave Courbet, de la corriente realista, vivirá en Frankfurt. Pero poco y nada. Tenemos que ir recién hasta 1893 para ver exposiciones medianamente aceptadas de pintura francesa en Alemania. En el sentido de la exposición de Múnich fue clave. Podemos ubicar el nacimiento del impresionismo alemán a la par de lo que en Francia ya era un post-impresionismo. Me refiero a un Vincent, a un Gauguin, a un Toulouse-Lautrec, o sea, ya estaban en otro plano. Si nos situamos en concreto en la historia alemana, este impresionismo alemán un poco es heredero de algunos precursores, como Thomas, como Von Lenbach, como Liebel y como todos los naturalistas. Por otro lado, también tenemos que pensar, si nos situamos en Alemania, y en relación a lo que sabemos del impresionismo, se los voy a dejar por acá linkeado cuando hablamos del nacimiento del impresionismo en Francia, que no solo las tradiciones artísticas, sino también las condiciones de la luz, de la iluminación, son muy diferentes en las regiones alemanas. Esto hace que, como vamos a ir viendo en nuestro discurrir, encontremos en la pintura impresionista alemana colores más suaves, más precisión gráfica, no tan libre como en el impresionismo, aunque esto lo vamos a relativizar un poco. Y se imaginarán que antes que baños de sol y picnics al sol y ta ta ta, vamos a ver muchos cielos nublados. En este sentido, uno puede entender que el impresionismo alemán se desarrolló a partir, honestamente, de una sutilización del naturalismo, que venía siendo una corriente bastante predominante para aquellos que se querían alejar de la academia. Max Lieberman se va convirtiendo de a poco en impresionista. Además, todo esto se aborda, en general, hasta que estalla de alguna manera el impresionismo más plenamente en Alemania, con temáticas bastante diferentes, menos artificiales, o en todo caso, de temáticas más mixtas. Acompañados por tonos más grises, más marrones, no tanto brillo. Incluso Max Lieberman describirá a la naturaleza como simple y gris. Todas estas pautas nos sirven rápidamente para entrar a la vida artística de Max Lieberman, porque casi que será él el que lleve el impresionismo al frente. ¿Y cómo nace todo esto? Nace con un subtítulo que podríamos poner que va del naturalismo al realismo. ¿Quién era Max Lieberman? Era un hijo de ricos. Lieberman era hijo de un banquero, de una familia súper, súper acomodada económicamente, de Berlín. Por supuesto, su destino era seguir la carrera y el negocio de su padre, pero ya ustedes se imaginarán cómo empieza todo esto, el pequeño Max, nada, se la pasaba dibujando. Y lo que les voy a contar ahora lo vamos a retomar un poco más adelante en la vida de Lieberman, porque cuando él tenía 10 años, su padre compra un palacio, el palacio Lieberman, que estaba exactamente al lado de la puerta de Brandeburgo. O sea, ricos es poco, ¿eh? En sus anécdotas se cuenta que en 1859 el papá de Max, bueno, pide que le hagan un retrato a su mujer, es decir, a la mamá de Max. La pintora que le hizo el retrato fue Anthony Vollmark. Y, bueno, el pequeño Max acompañaba a su madre, ¿no? A las sesiones. Como se empezó a aburrir, pidió un lápiz, le dieron unos papelitos y se puso a dibujar. Ahí la misma Vollmark le dijo a su madre, este chico tiene un talento. Algo que, por supuesto, a sus padres ya no le gustó nada. No sea cosa que este chico se nos dedique a la pintura. Aún así, entre ides y vueltas, bueno, conceden que el pequeño Max tome clases de pintura particulares, es decir, por fuera de su formación académica. Y, de hecho, parece que tenía mucho talento gráfico, algo que sus padres no supieron valorar. Es más, no querían saber nada. Al punto tal que a los 13 años él hace una pequeña exhibición y los padres le solicitan que no ponga el apellido. Bueno, el punto es que, por supuesto, su familia no lo acompañó para nada en esto. Otro hito fundamental de su carrera, para ya poder meternos a las obras y hablar de su producción artística, se da cuando él tiene 15 años. Él asiste a una actividad organizada por un socialista, Ferdinand Lasalle, y queda muy entusiasmado con todo lo que este señor contaba de lo que era necesario mejorar en la sociedad. Es decir, encuentra una sensibilidad allí. Aún así, un par de años después, él se matricula en la universidad para estudiar filosofía y letras, pero seguía yendo al taller, ¿no? Aprender dibujo. Y ya ahí un poco empieza a tomar su propio camino, le gustara o no a la familia, termina estudiando arte en la Escuela de Arte de Weimar, y ahí empieza, ¿no?, a tratar de aprenderlo todo. Lo cierto es que en el medio de todo esto, para 1870, tenemos la guerra franco-prusiana. Por supuesto, el auge nacionalista y patriótico fue muy fuerte, él de alguna manera se entusiasmó, pasa que se había roto un brazo, entonces no podía entrar al frente, pero aún así termina asistiendo. Voluntariamente a través de la Orden de San Juan. Es decir, sirvió de socorrista, estuvo en Metz, quedó muy sensibilizado por todo lo que vio, y realmente quedó muy afectado, ¿no? Era muy joven. Al año siguiente, en 1871, él viaja a Düsseldorf, junto con su amigo, Theodor Hagen, y ahí conoce y visita el taller de un pintor húngaro llamado Mihaly Muncaxi, ni más ni menos. Un realista furibundo y maravilloso, por cierto. Producto un poco de esto, es la primera obra que vamos a ver hoy, que a mí me fascina. Mire, hoy nos vamos a dar un par de gustos tremendos, traje otro millón de obras que van a ser más ilustrativas, nos vamos a meter en profundidad con tres o cuatro, no mucho más. Pero, me callo y digo, Las peladoras de gansos, del año 1871-1872. Es una de las obras más tempranas de Lieberman, de hecho fue creada mientras era estudiante de Weimar, y todavía estaba como descubriendo corrientes y cosas, ¿no? Con lo cual se ve claramente acá la influencia de Muncaxi y de su visita en Düsseldorf. Y esta obra nace a partir de un estudio, de un dibujo que había hecho Thomas Herbst, que se lo muestra, de estas mujeres desplumando gansos, en un viaje de estudios que había hecho. Hoy por hoy ese dibujo está perdido. Y ahí Lieberman es como que encontró un motivo para su pintura. Hace la composición a partir de este modelo que no tenemos, lamentablemente, y, bueno, un tono absolutamente realista, ¿no? De hecho incluye modelos propios en este estudio, a partir de dibujos que él había hecho. Y, bueno, creo que ya ustedes están viendo el resultado. Un trabajo oscuro, profundamente naturalista, de un corte realista, y además en una presentación de formato de pintura de historia, ¿no? Cuando lo que estaríamos viendo es una pintura de género. Hay como mucha inmediatez, mucha frescura en lo que presenta Lieberman, con, bueno, un contraste muy fuerte, ¿no? No es un romanticismo idealista lo que estamos viendo acá, no estamos viendo nada heroico, estamos viendo trabajadoras. Es interesante porque cuando él presenta esta obra, los críticos, miren, voy a citar algunas frases, discípulo de lo feo, el apóstol de la fealdad, pintor de la suciedad. O sea, la crítica conservadora alemana lo destrozó. A ver, todos, más que copetudos, hiper conservadores, y aparece este jovencito mostrando a la clase trabajadora, jerarquizando a los pobres. Nadie en ese momento, excepto algún loquito por ahí por Francia, un tal Courbet, tenía intenciones de mostrar las crueles condiciones de vida de la clase trabajadora y de la clase campesina trabajadora. A pesar de que lo destrozaron, hay que decirlo, bueno, se vendió bastante rápido la pieza. Esto hizo que Lieberman se entusiasmara, por supuesto, dejara un poquito de lado lo ridiculizado que fue, y persevere en su carrera de pintor y de dibujante. De hecho, él persevera un poco en estos tonos tan oscuros, en estos contrastes tan fuertes, entre, por ejemplo, vamos a mirar un poquito, el blanco de las plumas, el ambiente tan grisáceo que tenemos. Y es interesante porque el comprador no fue ni más ni menos que un millonario ferroviario. Claro, imagínense que para este momento lo que abundaba en la pintura alemana era todo ese estilo tan grandilocuente del academicismo de Múnich, como mucho cierto sentimentalismo académico en la escuela de Düsseldorf. Quiero decir, algunos paisajes románticos y el retrato, ¿no? Y no mucho más. Luego de esta experiencia, y un poco después, cuando ya finaliza sus estudios, en Weimar, él viaja a París. Y ahí le pasa algo fantástico, ¿no? A un pintor joven que todo lo quiere ir aprendiendo. Así como quedó muy impactado cuando viajó a Düsseldorf. Queda hiperimpactado en esta primera incursión parisina, pues entra en contacto con la escuela de Barbizon. Los Barbizonier, estos, ¿no? Que iban a pintar al aire libre los precursores de los impresionistas. Como Dovigny, como Corot, que en esencia prácticamente se morían de hambre, ¿no? Porque iban a hacer algunas pinturas de cacería y algo del bosque y se los vendían a los que iban a cazar ahí a Fontainebleau o a cualquiera de esos bosques. Momento también en el que un poco a partir de esto entra en contacto con la obra de Millet y con la obra de Courbet. Es decir, realismo. En esos años, entre 1873 y 1874, que él está en París y después volverá, más adelante, bueno, él presenta esta pieza de mujeres desplumando gansos en el Salón de París. Y la verdad es que, a pesar de haber sido aceptada y expuesta, los críticos lo destrozaron. Bueno, era alemán, ya saben. Quiero decir, si alguno tiene curiosidad, vaya y lea las críticas de la prensa nacionalista francesa. Aún así, Lieberman sigue entusiasmado, pasa el verano en Barbizon, va al bosque de Fontainebleau y lo voy a citar. Mukaxi me atrajo mucho, pero más me atrajeron Troillon, Dubiné, Corot y sobre todo, Millet. La escuela de Barbizon que trabajaba el paisaje, unido a este Millet que en ese paisaje ponía la labor campesina, da como producto la siguiente obra que vamos a ver, que se llama La cosecha de papas en Barbizon. Es del año 1874 y es interesante, ya vamos a ver cómo es el proceso creativo de Lieberman, en el sentido que se tomaba mucho tiempo él para procesar las cosas. Un tiempo antes, él había estado interesado en hacer una pintura que se llamó Trabajadores en el Campo de Navos, en 1873, que había surgido como idea ante las puertas de Weimar, pues él había observado justamente a unos campesinos que estaban cosechando nabos. Hace un boceto, hace un esbozo, empieza a trabajar en un cuadro y Carl Gussow le dice, medio cínico, ¿no? Tipo, olvídate de esto, mejor no pintes ese cuadro y Lieberman, bastante sensibilizado, lo destroza. Un año después, vean ustedes el resultado que tenemos. Encuentra un nuevo motivo que refleja la labor campesina que lo entusiasma mucho, trabaja de una manera muy paisajísticamente a lo barbizón, el cielo, los verdes, esos verdes medios parduzcos, una luz un tanto especial, de esas que solo se dan, ¿no? O al atardecer o al amanecer. Un poco estos campesinos quedan como insertados en este paisaje, ¿no? Da la sensación de que es una pintura de paisaje con gente que se le puso ahí para trabajar. Aún así, no deja de ser una búsqueda muy interesante. En este momento, además de este contacto con París y con la escuela de Barbizon y sobre todo con el realismo de Millet, Lieberman empieza a viajar a Holanda, que era lo que más hacían en realidad los artistas alemanes. ¿Y a qué no saben? Bueno, se encuentra con la obra de Rembrandt y se encuentra con la obra de Holtz. Holtz, para él, va a ser una gran influencia. Al punto que se va a Harlem para estudiarlo intensamente. Y ahí vemos como otro poroto más en este camino que iban haciendo todos los artistas hasta llegar al impresionismo en Alemania. Queda muy prendado de la obra barroca, de la libertad de pincelada, también de sus colores, a lo que incorpora con mucho gusto sus ideas de pintura de género, de labor, de clases populares. Algo que no es muy distante del barroco holandés. Y es muy interesante porque en una de sus idas y venidas a Holanda, algo que prácticamente hará casi toda su vida, ir a pasar los veranos, quiero decir allí, entra en contacto con alguien que va a ser fundamental en su vida y a quien él luego, ya de mayor, le dedicará una biografía, que es Joseph Israels. Alguien que también influirá mucho en Van Gogh. Serán realmente grandes amigos, Lieberman no solamente lo admirará sino que lo querrá muchísimo y ahí empezamos a ver el impacto de todo este arte del norte en sus producciones. Además de todo eso, ahí también Lieberman entra más en contacto con toda la tradición judía que había en Amsterdam, con lo cual un poco es como estar con sus raíces y lo cierto es que produce en este momento una serie de obras muy atractivas, yo traje algunas, que las hizo en el orfanato, iba al orfanato de Amsterdam a registrar. Por ejemplo, tenemos este estudio de una chica cosiendo de circa 1876 que me gustó traérselos un poco como para que vean su formación en dibujo, como él partía del dibujo inicialmente y en este orden producto de estas visitas por ejemplo tenemos esta escuela de costura holandesa de la que hay distintas versiones que es justamente la escuela de costura o el taller que había en el orfanato de Amsterdam donde las jovencitas aprendían a coser de hecho este orfanato está en el centro de Amsterdam y al día de hoy todavía existe por supuesto solo como atracción turística acá me interesa marcar como él empieza a interesarse por la incidencia de la luz otro poroto más vean ustedes la ubicación de las ventanas como la luz empieza a aparecer en toques de blancos distintas tonalidades que repercuten en la cara en la cabeza en los hombros de las muchachas y ya vemos una pincelada un poco más libre que se va acercando a una aplicación impresionista esta segunda obra que les traje es mucho más luminosa es del mismo periodo y del mismo lugar del orfanato y vemos como empieza a liberar la pincelada en las ropas en el árbol y se atiene un poquito más ahí ¿no? todavía en el dibujo para la arquitectura un par de años después tenemos esta otra obra que para mí es ya como un camino que se inicia propio una mezcla de todo lo que venimos viendo que es estas mujeres que fabrican conservas tenemos un tratamiento bastante realista en cuanto al color en cuanto al fondo en cuanto a un ambiente un tanto opresivo podríamos decir pero también tenemos un trabajo con la luz muy atractivo muy interesante esta obra de hecho fue exhibida en la exposición anual de Amberes es decir la crítica mucho no lo quería pero más o menos andaban las cosas y de hecho encontró bastantes interesados en su obra ya acá como les decía yo podemos encontrar un estilo propio pinta personas trabajando o en actividades humildes de una manera realista pero no sentimental es decir nada que ver como dije en un inicio con el realismo más romántico ¿no? que se podía llegar a ver en otros lugares de Alemania yo creo que acá encontramos bastante claro esa cierta dignidad natural casual que aplica Lieberman a la temática y también esa sensación de que no necesita disimular nada ¿no? está todo ahí a la vista en ese sentido el arte de Lieberman abre camino acá algo nuevo que es una pintura honesta que si la ubicamos además en un contexto histórico más provinciano más campesino alemán realmente es disruptiva es moderna es vanguardista para el momento ya para este 70 y pico vuelve la presión un poco de la familia de ¿cuándo vas a tomar el negocio? hay unas idas y vueltas y esto hace que le entre en una fase un tanto depresiva no encuentra motivo no encuentra camino aún así trabaja algunas obras entre 1875 y 1877 que va presentando al Salón de París éxito ninguno con lo cual un poco para abajo él sentía de alguna manera que su arte o que el arte de los alemanes en algún punto no le podía ofrecer nada novedoso a esa gran metrópoli que era París con lo cual él igual está va y viene a París ¿no? hasta 1878 pero como que corre mucho más su foco a Holanda a la que como dije no dejará de ir prácticamente nunca hasta 1900 y tanto en el medio de todo eso me echa un viaje a Venecia que le vino bárbaro o sea entré en contacto con la obra de Carpaccio de Giovanni Bellini y también con un grupo de pintores de Múnich que andaba pululando por ahí con lo cual es como que se revitaliza se va a instalar a Múnich y ahí sucede el gran escándalo ¿no? vamos a ver la obra producto de eso que es este Jesús de 12 años en el templo que podemos observar acá ya de entrada la influencia de Holanda y también la influencia veneciana sumado a que en este momento justamente en Múnich él empieza a frecuentar la obra de un pintor realista que es Label este cuadro para él demandó un esfuerzo enorme hay estudios se fue a sinagogas tomó bocetos de personajes individuales es muy interesante todo el tiempo que le llevó y se toma el trabajo ¿no? de justamente tratar de presentar a Jesús como el foco del interés ¿no? esto es obra deudora obviamente de la temática de Jesús y los doctores etcétera es una composición muy original no es común ver obras así y además también es la incursión en uno de los pocos dibujos o temáticas bíblicas que hace él ¿qué es lo que estamos viendo? por supuesto el diálogo entre el pequeño Jesús de 12 años con los teólogos judíos en el templo aún así vemos que el joven predicador sobre todo tiene rasgos muy occidentales en algún punto algo que Lieberman hizo justamente para tratar de evitar la polémica o el rechazo presenta como un ámbito natural y casual ¿no? algunos están comentando están intercambiando ideas y bueno hay alguien que ha dejado de leer el libro de las plegarias y piensa ¿no? piensa los argumentos que Jesús está dando ahora Lieberman acá no ha pintado el gran templo de Jerusalén sino que le da una característica y un acercamiento muy íntimo es una pequeña sinagoga europea para decirlo de alguna manera algo que se notó por supuesto es que la ropa de estos personajes judíos se asemeja como se vestían en el 18 más decimonónicos y no antes y bueno está este Jesús humilde chiquito rodeado de todos esos personajes judíos que como ustedes se imaginarán provocó un tremendo escándalo en la exposición internacional de Múnich de 1879 a ver tenemos a un pequeño Jesús descalzo sucio pobre lo cual fue interpretado por los católicos a ver Lieberman ¿no? de origen judío como una humillación y encima tiene las manitos así voy a poner el cuadro mientras les cuento esto igual ¿no? según algunos de los críticos con esta incursión en un tema tan popular en términos cristianos él había convertido al hijo de Dios en un sucio niño judío travieso es verdad que el príncipe regente Leopoldo de Baviera un poco le hizo el aguante estuvo de su parte en todo este debate pero bueno por ejemplo en el diario Bávaro de Múnich ¿no? Augsburger Alemeine se imaginan el escándalo que se armó como cliché de la fealdad diciendo que este niño judío era feo era entrometido que no se podía imaginar algo semejante de hecho también que trasladó la escena a una sinagoga de un pueblo pequeño genuinamente polaca los bávaros estaban como locos porque según ellos se preocupaban mucho por la apariencia de Jesús y encima esta gesticulación de las manos como ya mencioné por supuesto oposición eclesiástica y crítica lo destrozaron fue muy ardiente el debate ahí muchos artistas y colegas un poco lo apoyaron y hay que entender también todo esto en un clima de antijudaísmo creciente todo este escándalo llega al parlamento bávaro en donde dicen bueno al final el estado alemán ¿a quién está financiando? ¿a estos artistas judíos que hacen estas cosas? o sea fue espeso lo cierto es que a partir de este escándalo amenazas improperios y demás salió convertido en un artista famoso de hecho en el año siguiente en 1880 bueno participa del salón de París él retrabaja un poco las cosas vuelve a sus temáticas y ya vemos cómo se va acercando de a poco al impresionismo en este mismo periodo pinta esta obra que es taller de zapatero ya estamos vean ustedes en el 81 ¿no? tiene un carácter realista aún pero hay un intenso trabajo con la luz más allá de eso uno igual puede ver esa impronta del realismo ¿no? de Courbet bueno acá todo el mundo habla de la interacción justamente con Joseph Israels este tema él lo empieza a desarrollar en 1881 lo termina en 1882 es alguien que se tomaba su tiempo para desarrollar y de hecho lo presenta en la exposición de París de 1882 y es comprado ¿no? por un coleccionista que si algo que no tenía interés era la pintura alemana pero le gusta mucho que es Jean-Baptiste Feuré uno de los primeros promotores del impresionismo francés por cierto ¿qué me gusta de acá? bueno el cambio miren el recorrido que hicimos desde las mujeres desplumando gansos ¿no? acá tenemos una luz que entra a raudales por la ventana que fluye por todo el espacio por los objetos por las figuras incluso y siguiendo con sus visitas a Holanda traje de este periodo de transición también esta obra que es en el mismo orfanato que hemos visto antes y miren ya acá como la luz pasa por la copa de los árboles me parece fascinante ir detectando estos cambios lo cierto es que unos años después en 1884 él vuelve a su ciudad natal a Berlín sigue por supuesto sus viajes a Amsterdam y laboriosamente presenta una obra que para mí es fantástica que es este depósito de Lino en Laren obraza también lo pueden encontrar como el granero de Lino en Laren es una obra grupal importante yo creo que es la más importante de la década de los 80 de él y emblemática hoy por hoy del naturalismo alemán tenemos ahí un grupo de hilanderas representadas de una manera muy realista vean que no se corre tanto de eso estamos hablando de trabajadoras de campesinas de huérfanas que viven en un orfanato en un asilo y casi que volvía a la temática del pintor de los feo y de la inmundicia como lo habían llamado antes estas mujeres holandesas se están hilando están absortas en la tarea alineadas frente a las ruecas con las fibras entre las manos para ir manteniendo la tensión del hilo porque si no se rompe entonces tenían que estar hiper concentradas me interesa muchísimo la disposición además todas las ruecas contra la ventana y una fila de niños encorvados algunos muy muy pequeñitos y a pesar de que hay un trabajo con la luz no nos deja de generar cierta inquietud no es un ambiente alegre no es un ambiente impresionista este de hecho al contrario los personajes parecen entregados resignadamente a lo que les toca hacer lo que si muestra esta pieza para mi es como ese lo que le encontró en Holanda que era un sentido de comunidad una estructura social sólida apenas este era el momento de empezar a hacer algo con la pintura al aire libre y de hecho esta escena es un interior lo que a mi me parece muy interesante de hecho podríamos hacer casi un paralelo con las bailarinas de gas cuando están sobre el escenario sobre esos tablones ensayando es justamente vean ustedes la disposición no tiene los toques de color claramente que usaba de gas pero hay ritmo en la obra como se disponen como se conectan con la tarea y diría uno que apenas si es la luz lo que le da cierta vida y belleza a esta cosa tan cotidiana que parece bastante tristona finalmente ya cuando vamos llegando a la década de los 90 es cuando Lieberman empieza a interesarse por otro tipo de pintura un poco a raíz de todo este camino que vino haciendo y es que ahí le toma el gustito a la pintura impresionista francesa se corre un poco de estas escenas tan apagadas de gente simple campesina humilde del orfanato trabajadora y empieza a reflejar un mundo un poco más luminoso más pequeño burgueso de clases acomodadas ese mundo que reflejaba el impresionismo francés entra en contacto con Manet con Degas al punto tal que él a partir de su gran fortuna se vuelve un muy interesante coleccionista de las obras francesas con lo cual se imagina las tenía en la casa y la podía estudiar de primera mano y en 1895 vemos sí claramente un cambio decisivo en su pintura de este periodo es esta obra que es cervecería rural en Branenburgo creo que acá ya vemos la influencia avanzadísima de todo lo que es el impresionismo de Manet de Cezanne también en su primera etapa de Manet miren ustedes cómo cambia el color de esos verdes ahora son mucho más vivos mucho más brillantes no son tan parduscos nuevamente el trabajo con el color que ella venía haciendo cómo pasa la luz a través de la copa de los árboles el ambiente distendido de este lugar de paso donde se supone que él para cuando está yendo de viaje por un lado esa cosa tan armada y tan estricta en la hilera de árboles y por otro lado la libertad en la copa en las hojas lo cual demuestra que tenía realmente una gran capacidad de observación y que gustaba reproducir estas escenas este será el momento en el que Lieberman cambia de alguna manera su estatus y su fortuna crítica y se convierta en el pintor cotizadísimo de las clases altas ¿no? de este periodo también tenemos miren este juego maravilloso de niños niños que se bañan hay muchas obras similares de él con esta temática es de 1900 estoy segura que se le está viendo a la cabeza sorolla en este momento ¿no? tratamiento de la luz un espacio amable la cosa risueña de los niños desnudos o en traje de baño ahí pasándolo bien entre las olas la estructura ¿no? de las olas como llegan hacia la arena y como de alguna manera siguen a las nubes en el cielo el toque de color que le da un punto y otro en ese rojo y estas ya son obras que al público liberal burgués se imaginarán que les fascina otra obra que me parece maravillosa es este ¿no? del hombre con los papagayos miren la libertad de la pincelada el trabajo con la luz nuevamente como pasan los rayos de luz por los árboles el colorido de estos abechuchos ¿no? no deja de lado ningún color de la paleta que aparece es muy muy atractivo y muy casual también muy fresco y se imaginarán que me tenté traje un par más solo para que vean un poco como ya se va acercando también a la temática ¿no? francesa la temática parisina como estas de paseos la avenida Pagot donde vemos ya todo el mundo pequeño burgués a pleno paseando disfrutando de su tarde bien vestidos me parece fascinante además ese detalle hacia el fondo de la abertura del bosque como no con unas pocas manchas diseña esa idea de camino o esta por ejemplo que es el restaurante Eudebink que a uno se le viene Renoir a la cabeza sin ninguna duda ahora ¿qué pasa luego? bueno ya tenemos a Max Lieberman súper exitoso súper afianzado en su carrera con muchas aspiraciones artísticas y políticas en 1899 funda y quedará como presidente de la secesión alemana ¿por qué me paro en este hito? porque será la secesión alemana con él a la cabeza quien haga mucha presión en el estado alemán y en la opinión pública alemana por modernizar la pintura en este momento en Alemania ser moderno era ser impresionista ¿y qué pasa? claro el sistema alemán académico venía de la misma manera en general eran las pinturas que se valoraban incluso cuando el público la crítica se corría un poco de eso bueno y el Kaiser decía ok esa no esta sí ahí él entra públicamente en una batalla con el Kaiser terrible y muy muy entretenida en realidad porque se dicen de todo él decía que el Kaiser tenía mal gusto que era un chavacano que no sabía elegir y encima el Kaiser un poco podía ser mucho los Lieberman eran muy muy ricos es más se cuenta que al Kaiser le molestaba profundamente cada vez que tenía que pasar por la puerta de Brandenburg o cuando venía algún viaje oficial o cuando iba a los edificios oficiales porque pasaba por el Palacio Lieberman estaría indignado con este ricachón que encima propugnaba un arte tan alejado de los parámetros clásicos de hecho acá les traje una foto como para que vean la ubicación del Palacio de Lieberman y la puerta de Brandenburg y por supuesto bueno como él desde ahí sentaba su base por el nuevo buen gusto y por la pintura moderna él tiene un rol fundamental a través de la secesión berlinesa para promover a los nuevos artistas y esto llevará justamente a una enorme crisis en 1911 ¿por qué? porque el expresionismo ya estaba haciendo de las suyas y los jóvenes expresionistas querían su lugar en la secesión y un poquito que se lo dieron pero Lieberman rechazó muchas obras entre esas una bueno no solamente una pero cuando se armó el escandalete una que había presentado Nolde Emil Nolde un artista bastante particular que inicialmente está con el Diebrutke se frustra empieza a trabajar o a sentirse más cómodo cercano al expresionismo ambicioso antisemita de hecho terminará apoyando y militando en el partido nazi ahí poquito tiempo después que ataca furibundamente a Lieberman por haber rechazado su obra al punto tal que hace una publicación muy jugosa en la revista de arte que circulaba en ese momento tratándolo a Lieberman de todo de hecho si les gustaría que hablemos en algún momento de esta disputa a través de la anécdota de ellos dos pero en realidad lo podemos extender a impresionismo versus expresionismo me lo hacen saber en los comentarios que creo que estaría muy interesante voy a estar atenta a lo que me dicen bueno ahí Nolde también un poco derrapa honestamente y dice que los judíos están destrozando el sistema artístico alemán bueno él sentía que su obra no era aceptada porque obviamente era alemán era de raza aria y no era judío todo esto fue muy muy difícil y muy duro para Lieberman al punto que él renuncia a la presidencia de la secesión es curioso porque esto sucede en 1911 y ya uno podría decir que entre 1900 y este periodo bueno el impresionismo es triunfante ¿no? es la pintura aceptada en todos lados bueno en todo este periodo igual él se hace un tiempo y hacia 1900 y moneditas en 1901 1902 viaja a Italia y queda profundamente entusiasmado por la obra de Diego Velázquez sobre todo por el retrato de Inocencio X de hecho la obra que les traigo ahora de 1902 que es el taller del pintor vean ustedes como muestra una copia que él hizo de Inocencio X que tiene ahí contra la pared lo cual no es de extrañar ¿no? le gustaba Hulse le gustaba Rembrandt o sea si realmente le gustaba el barroco no tenía nada extraño que quedara súper interesado en Velázquez es también en este momento donde él al calor de todos estos debates y de su rol digamos en el mundo político y artístico del que se va retirando compra una finca a la que se retira y en la que se dedica a hacer obras muy muy interesantes que ya creo que ni siquiera se pueden asociar con el impresionismo sino que como que ejerce una libertad tremenda ¿no? ahí él estaba con su hija con su nieta vean ustedes lo que pintaba por ejemplo este divino la nieta de la artista con su niñera en el jardín que está en el Thyssen de hecho si hay gente de España acá viendo esto lo puede ir a disfrutar y tiene otra obra el Thyssen también de Lieberman nada un jardín extraordinario vean ustedes la luz la claridad la cantidad de tonos de verde que podemos disfrutar las flores da una sensación de armonía que yo creo que hasta incluso excede al impresionismo por el tipo de pincelada pero que es realmente muy muy atractiva está dentro de toda esta pintura de la luz estamos ya completamente alejados de ese realismo un tanto opresivo de esos colores oscuros y da la sensación de que es un momento en el que él se vuelca a él mismo ¿no? como por ejemplo este autorretrato de hecho hace muchos autorretratos en este momento además de cansarse de pintar a su nieta ¿no? él adora este lugar al punto que contrata un paisajista muy importante en ese momento para diseñar el jardín lo disfruta y la verdad es que para 1930 y pico ya después también es cierto del trauma de la primera guerra mundial el impresionismo estaba agotado en prácticamente todos los lugares ni hablar en Alemania él ya renuncia como dije a su rol en la academia y empieza a sufrir constantes acosos del nazismo de hecho su obra fue tildada como arte degenerado él muere el 8 de febrero de 1835 por supuesto gran parte de su obra fue secuestrada confiscada a punto tal que al día de hoy de a poco siguen apareciendo obras y se siguen recuperando no solo eso sino que también su enorme maravillosa colección se imaginan color incolorado hasta aquí la historia del más grande representante del impresionismo alemán tuvo otros exponentes por supuesto del impresionismo alemán sin duda pero yo creo que un poco el camino que vimos de su obra del naturalismo del realismo del paisajismo con los barbisonier hasta aceptar el impresionismo es el camino del impresionismo en Alemania con este tipo de pincelada que viene un poquito más del barroco con temáticas que están más cercanas a lo campesino a lo rural a lo social si se quiere antes que solo picnic y luz pero que si van incorporando un tratamiento del color un tratamiento de la luz debe haber dicho luz bueno si uno habla de impresionismo tenía que decir luz todo el tiempo decía yo pero que van incorporando un tratamiento del color y de la luz muy atractivo por algo es impresionismo al fin y al cabo entonces profundizar en el impresionismo alemán mucho más esto fue casi introductorio a través de la obra magnífica de este hombre también me interesaba recuperar la paradoja para que como les propuse podamos hablar en algún momento de impresionismo y expresionismo porque bueno Lieberman fue el gran luchador el gran revoltoso para modernizar la pintura en Alemania y luego el rechazo a lo que viene el rechazo al expresionismo que pasa ahí con los triunfantes entonces me callo una buena vez para que esto no se haga muy largo ya saben si les gustó esta entrada no olviden de regalarme un like suscríbanse al canal tienen mis contactos de redes tienen la página web también para pasar ahí y suscribirse a las próximas charlitas de café con arte toda la información está en la caja de descripción aquí debajo del video y nos vemos el próximo viernes adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!